Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a hacer el unboxing de mis nuevos monitores que me acabo de comprar Son unos KRK De 5 pulgadas y 50 watts Así que vamos a hacer el unboxing Hace una semana que me los compre Y me llegaron en esta caja Así que vamos a verlos Esta un poco grande Esta un poco grande Esta un poco grande Bueno eso es todo Solo quería hacer el unboxing de estos monitores Que ya hace como dos días que me llegaron Y pues no había tenido tiempo de hacer el video Espero les haya gustado este video Si les ha gustado suscribanse a este canal Y pues muy pronto estaré haciendo otro video De un controlador MIDI que me acabo de comprar Y pues gracias a todos los que ya están suscritos Señor les bendiga y sigan adelante ¡Adiós!